Bueno, en esta reinauguración del Multiespacio Cultural acá en San Bernardo, acá somos los encargados del taller de teatro de San Clemente, hablando por Martín y Ana, y de Marina que está en Santa y en San Bernardo. Y bueno, lo que vamos a hacer es una pequeña muestra de lo que trabajamos durante el año. ¿Cómo se llama esa muestra? Es un nombre muy enigmático. Nuestra escena particularmente con los chicos del grupo adolescente se llama Medianoche. ¿No nos podés contar más? No, van a ver, ahí se, si no, como que te cuente el final del chiste. Vamos a quedar mirando, pero adelantarnos un poquito. Bueno, es una escena que hicimos en base a, salió una de las chicas, trajo el libro Medianoche en Buenos Aires de Rolón, que está inspirada en Medianoche en París, de la película de Woody Allen. Empezamos a hablar del tema, de la película, del libro, comenzamos a hacer improvisaciones con ese estímulo, y bueno, salió esta escena en la que está reflejada un poco la idea de la peli y del libro. Contanos por acá, ¿con cuántos chicos trabajan ustedes por toda la costa en el Ajite? Bueno, en el Ajite en general hay muchos, son mil y pico, habían dicho, desde San Clemente hasta Mar de Ajó. Nosotros estamos en San Clemente, como tenemos grupos de chiquitos, chicos chiquitos, y después adolescentes y un poco más grandes. Y bueno, ahora va fluctuando, hay un grupo más estable, y bueno, después de vacaciones, viernes, siempre alguno retoma con un poco más de parcimonia que otros, pero está Piola, es un grupo numeroso. Hoy venimos con 12 chicos, que son los que están armando la escena que vamos a mostrar y compartir con la gente de acá, de San Bernardo, y de toda la costa que vinieron. ¿Qué opinás sobre estas ampliaciones de los centros multiculturales, que le viene mejor a todos, a los que hacen también las actividades, y a los profes también? Sí, a todos, y a los grandes también. Siempre se habla del futuro, los niños son el futuro, y todo eso, y es como una frase, mi forma, a ver, el futuro no existe, y el ayer tampoco, solamente está hoy. Así que entre todos tenemos que hacer algo ahora, sea grande, chico, lo que sea, no importa si sos grande, como que a veces la gente cuando crece dice, no, no, yo cuando era chico hacía eso, no importa, el pibe interno tiene que estar siempre. Así que no, es un espacio que también está abierto a la gente grande. Vos también, ¿cuántos chicos y grandes trabajás? Trabajo con chicos y con grandes. En Santa Teresita, el grupo de adultos tiene cuatro adultos que están así, fijos, 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 que vienen siempre, siempre, y a veces somos 10, a veces somos 15, pero hay cuatro que vienen todas las clases. Y los niños son también entre 10, 15, hay veces que vienen muchos más, pero también es como que hay un grupo más estable. Y acá en San Bernardo, que nos mudamos al parador, bueno, se redujo un poco el grupo, pero creo que ahora que volvemos al cultural, que les queda cerca, que ya saben dónde es, vamos a volver a tener el grupo numeroso. También adultos, que ahora están yendo al parador, son seis, y niños cuatro, pero ahora van a retomar porque ya está abierto el cultural y está hermoso. Y trabajamos también con lo que ellos traen, nosotros trajimos de Santa unos videos para mostrar, hicimos un videoclip de una canción de uno de los chicos, de los adultos, que hace canciones. Una preguntita más, entre la espada y la pared, Analia Bartolo, ¿con quién te gusta trabajar más, con los chicos o con los grandes? El grupo de teatro. Con todos. Con todos queremos quedar bien. Me encanta trabajar con los chicos y me gusta trabajar con los adultos en teatro porque trabajamos nuestro niño interior, así que yo los trato, para mí son todos niños, tanto adultos como grandes. Usted me lo pregunta, ¿por qué? Porque está dentro de... No, no, yo te pregunto, ahora estoy afuera y te pregunto, a ver, ¿qué te gustaba más? ¿Te hacen renegar mucho los grandes? Y los grandes te hacen renegar un poco más que los chiquitos, pero porque están más lejos del juego que los chicos. Pero una vez que enganchan, ¿cuál es la onda? Es un placer trabajar tanto con grandes como con chicos. La gente por ahí piensa que los chicos se hacen renegar más, y la verdad que los hacen renegar más los grandes, me parece que es así. Sí, por suyo, las canas estas que tengo ahora me las sacaron los grandes. Yo con los chiquitos, cuando trabajaba con chiquitos no tenía ninguna cana.